Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yorca y les quería hacer una invitación para que nos encontremos esta semana otra vez en Con Profesino Paqué. Esta semana vamos a estar con un joven activista por el medio ambiente, la ciencia y la astrología. Él se llama José Aguilera y va a estar buenísimo. No se lo pierdan. Además de las sesiones de siempre, un nuevo capítulo de Con Profesino Paqué. ¡Nos vemos!